Volver a quererte de nuevo sería casi una locura Volver a besarte, volver a tenerte, volver a sentir Despertar en mi alma las ansias dormidas llenas de amarguras De mirar tus ojos y soñar despierto aquella vez No quiero volver a encontrarte en mi vida, quiero estar tranquilo Quiero que mi alma aún adolorida ya no sufara más Déjala que vane en su mundo dormida, déjala tranquila Déjala ignorar por siempre tu existencia y descansa en paz No quiero volver a encontrarte en mi vida Quiero estar tranquilo, quiero que mi alma aún adolorida ya no sufra más Déjala que vane en su mundo dormida, déjala tranquila Déjala ignorar por siempre tu existencia y descansa en paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!